hi guys this is ever for ever, gracias por acompañarme en un nuevo video ever for ever hey guys this is ever for ever otro videito mas nos encontramos en nuestra preciosa casa nos visitan, desde donde nos visitan? estamos directamente de orlando florida orlando florida y quien me acompaña aqui? mi nombre es tito peraza, tito peraza y su esposa? gemima peraza, gemima peraza, yo me recuerdo que estuvimos platicando de música y me dijiste ever como hacemos crecer mi canal, claro, claro, hey latimosamente te vas a ir temprano no porque si hacemos un en vivo este dia, te digo que suben un par de suscriptores, mira tuvimos un suscriptor aqui emsley tv venezolano, vino y me dijo ever yo quiero hacer un en vivo, mira vamos a hacer una cosa, venis con 350 suscriptores, vamos a hacer un en vivo y esa noche se fue con 1100 suscriptores, tuve un en vivo bien bonito de 3 horas, verdad? entonces y apoyar a otro youtubero, eso es bueno, eso es bueno, acuerdense que todos comemos, que me puedes contar, como es la vida en florida? bueno nada, mira florida el sueño americano, no nos podemos quejar, este ya tenemos muchos años en el extranjero, pero no nos olvidamos de nuestras raíces, nuestra cultura, y disfrutamos cada vez que podemos visitar nuestro país, y cuéntanos, has venido, que has venido al Salvador en esta ocasión con tu esposo, bueno, contale a la gente que has venido, todo tiene una conexión, esta siguiendo los consejos de Ever, todo tiene una conexión, este, a través de los videos de, bueno de Ever, lo hablo así claro, este hombre lo motiva a uno a que uno venga al Salvador y se compre algo, entonces justamente ayer, por la tarde, fui a firmar ahí un papelito, porque me compre una, un terrenito en el área de Chalchuapa, por el área de Santa Ana, exactamente, si, y cuantos años ustedes de recibir en Estados Unidos? fíjate que yo me fui a los Estados Unidos bien chiquillo, en el año 85 más o menos, estamos hablando ya de, estoy en los 47 ya, así que hagan la cuenta ahí, y ahora viene la palabra del mío, a que edad te quieres retirar, acabamos de hacer un video de eso, mira, yo quería retirarme a los 45, pero no, no lo he logrado todavía, entonces, no, pero ya está el primer paso, comprar el terreno, estoy aspirando quizás a los, a los 50 ahora, no, a ver si lo logramos, fíjate que hemos estado haciendo un video, hicimos un video con respiro, respecto al retiro, cuando se quiere retirar usted para venirse para el Salvador, y hay varias opciones, 62, 65 y 70, yo aconsejo, mucha gente quiere quedarse hasta los 70 trabajando, mira, la vida lleva, la vida lleva una etapa, nacés, gateás, caminás, vas a la escuela, conseguir novias, te casás, trabajás, y ya llegas a una meta donde, yo por ejemplo les aconsejo a la gente que cuando ya tengan sus 50 y 55 años, que vayan comprando un borrador de esos, de los niños blancos, de los niños, así, de los borradores, y que se los froten por la, por la, por la cabeza, para borrarse la palabra trabajo, sí, 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 yo siempre digo que entre más viejo, tenemos que ganar más y trabajar menos, usar más la mente, pero no, verdad, lo felicito porque has hecho un paso bueno, mira, como siempre digo yo, compren su terrenito y después hagan su champa, ya lo tenemos ahí, entonces, luego empieza ya el proyecto ahí, de ver qué vamos a construir ahí, bueno, y a pesar de eso, estuvimos platicando hace como unos 5 meses atrás, estuvimos hablando de música, así es, sabes que a mí me gusta la música también, claro, y tú eres músico también, que como, 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 no es salsero, bueno, me gusta la salsa, claro, yo creo que, yo creo que todo músico que le gusta la música, yo pues soy, como se llama tu canal, mi canal es Tito Peraza Music, Music, Tito Peraza Music, fácil de buscarlo, mira, ahí pueden encontrarme y pueden ver lo que estamos haciendo, ¿qué tipo de música cantas? En la actualidad estamos cantando música cristiana, que bien, sí, yo crecí, bueno, en ese, en esa, ese ambiente y es lo que hemos hecho, y ya estamos cantando música cristiana, que bien, que bien, pero también tienes música para el amor, sí, música romántica, de hecho también le hice una canción a mi esposa, ¿cuántos años llevan de casado? Ya, diciembre 29 del 2001, así que no se me olvida la fecha, ya 22 años, sí, ya, ya, ya somos mayores de edad, ya pasaron la prueba, no, pero yo, yo le había hecho una promesa a él que, que se iba a retirar de los 40 y ya le fallé, ya, ya le fallé 7 años, no, miren, sigan luchando, sigan luchando, mira, nunca es tarde, como siempre lo digo en los videos, nunca es tarde, compras un terreno, una casita, claro, porque el sueño es, el sueño mira a regresar, nunca lo pensé, pero después dije, no, yo quiero regresar a mi país, y no me arrepiento de ese paso que hice, y no tenía nada cuando vine, no tenía nada, nos gusta mucho aquí donde usted vive, y nos encantaría ser vecinos, pero ese terreno, ese cuarto de millón está difícil, van a notificar ahí enfrente, pero no sé cuándo, pero esa parte de ahí para arriba, es que a mí, a mí me encantan las casas de campo, las casas así, con terreno, yo soy una que me encanta sembrar, allá en mi casa yo tengo mangos, tengo bocote, tengo caña, tengo loroco, tengo naranja, toronja, ¿qué más hemos cosechado? Bueno, tengo nopal, nopal es mexicano, pero es muy rico, y nosotros vivimos en una subdivisión, y gracias a Dios, no me han hecho problema, he podido sembrar de todo eso, que bien, pueden cultivar, tenemos un terreno, es el terreno más grande de la subdivisión, y obviamente he sembrado organizadito, pesado, pues felicito, y yo hemos cosechado mangos muy ricos, muy ricos, entonces, el sueño mío aquí en El Salvador, ya que no hay un clima frío, porque allá el frío cuando llega muy, muy bajo, pues, se quema un poquito las plantas y vuelven, ¿no? Pero aquí yo, aquí tuviera un, el sueño mío es tener un huerto. Tuvieras una finca. Un huerto donde haya de todo, y sembrar la fruta que se ha perdido, porque aquí siento que se ha perdido mucho, como la, la paterna. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? La remesa. Exacto. Ese es el problema, ese es el problema. Sí, yo quiero, yo... La gente compra muchas hamacas para estar acostado, como es, por él. Mi sueño, mi sueño es, es poder recuperar y tener un huerto donde tenga toda la fruta que en El Salvador se da. No sé si usted se, o no sé cómo le llaman aquí, la zuncuya, las anonas, los zapotes, las, las granadillas, pero la granadilla rica. Sí. Sí, o sea, toda esa fruta. ¿Y de qué parte del Salvador son ustedes? Yo soy de Morazán, del pueblito de Ocicala. Ocicala. Aguazarca. O sea, los dos somos de Aguazarca, Cantón Aguazarca. Ah, ok. Sí. Sí, él me, él me tenía como... Ya la tenía seleccionada. Como a una, como a una cuadra. Solo sabía y decía, allá la voy a ver. Sí, sí. Ahí está en la canción, dice que era solo una niña, dice, cuando, cuando te conocí. Bonita letra, bonita letra. Sí, fíjese que realmente la historia de nosotros, yo digo que cuando... ¿Y se volvieron a ver en Estados Unidos? No. ¿Desde aquí? Ah, qué bien. Yo vine, la pedí como novia y me la llevé legal para él. Qué bien, qué bonito. Pero que, o sea, nacimos como a una cuadra de distancia y obviamente él se fue como a los nueve años. Yo me quedé en Aguazarca y entonces nos venimos a conocer cuando él tenía... Quince años tenía él. Sí, y me vio yo todavía era una niña, pero entonces se fue y dice que él siempre me pensaba. Claro. Fíjate que, fíjate que yo, yo soy de San Salvador, ¿verdad? Y le digo a mi esposa, bueno, construíamos una casa allá por donde tu mamá. Y yo no, nada que ver con el campo. Y al principio ya cuando terminamos esta casa, sí, yo, ¿qué hago aquí? Sí, porque solo el poste que está enfrente había una luz. Sí. No, pero yo me la voy a hacer fácil, ya vas a ver. Toco un foco, toco un botón y se encienden 22 focos. O sea, que en la noche cuando viene gente... Y más que venía de la ciudad... Sí, me sentía bien fuera de lugar, pero ahora sí me dicen, te regalo una casa en San Salvador, se la regalo a otro. Sí. No, estamos en paz y a gusto por aquí. El campo es precioso para mí, yo no cambio el campo por una ciudad ni nada. Es lindo el campo. Yo viví 15 años en Nueva Jersey, en Union City. Union City. Sí, yo básicamente ahí me crecí, fue mi adolescencia. Pero luego nos vamos a Florida y allá es como un ambiente más tranquilo. Sí. Más abierto. Me acostumbré, me entendés, ya no... Yo no regresaría, pues, a una metrópoli así grande. Sí. Sí. Bueno, ¿cómo le decís a un vecino que tenemos ahí? Sí, un vecino ahí dominicano. Le digo, mire, yo me voy para Nueva Jersey otra vez y me... Si me voy con un sueldo de 300 mil dólares y una casa de por lo menos medio millón que me regalen. Ya pagada. Ya pagada. Y entonces él dice, oh no, tú no te quieres ir. Tú no te quieres ir, entonces me está bien aquí. Sí, porque él se queja que el calor, pero yo le digo a él, porque él es dedicado a su casa. Él vive con la grama y todo con su yarda. Y yo le digo, esto es lindo acá, el calor. Yo prefiero el calor que el frío, porque el frío a uno como que lo ata. Sí, yo soy más del clima caliente que el frío. Sí, sí, el calor uno... O sea... Y te adaptas, ¿no? Porque yo recuerdo que... Sí, no hay de otro. Yo sabía que había que andar bien cubierto, en el frío, en la nieve. ¿Qué les parece a ustedes si los invito a un cafecito en Chalate? Para que más o menos conozcan el casco urbano en Chalate. Damos una vuelta y entramos en un café. Y yo lo felicito por su casa tan linda que tiene. Usted es una inspiración para todos los que estamos allá en Estados Unidos a que el sueño salvadoreño se puede lograr. Y qué mejor que venir a nuestro Pulgarcito de América, que es chiquito, pero precioso. Gracias por venir a la casa de Everforever. Esta es una muestra que siempre que nos llaman y nos quieren visitar, las puertas siempre están abiertas. Usualmente les hago una limonada porque tenemos un arbolito por allá, pero hoy vamos a darnos un cafecito. Pero invito a toda la gente que quiera visitar a Everforever, solo contáctenme. 6107-3947 y bienvenidos. Y podemos platicar por aquí. Si usted quiere venir y hacer un videíto, lo hacemos también. Tíranos una estrofa de una de tus canciones. Bueno, estoy ahorita trabajando en un cántico que dice, hay mucho que dar. Entonces, una de las estrofas dice, muchos de los límites están en tu mente, Dios te ha formado con gran capacidad, eres el diseño de la perfección. Oh, no tires la toalla, hay mucho que dar. Ahí vamos. Ahí está tu fan ahí adentro, Aida. Aida no se puede estar en este video porque ya está en sus horas laborales, ¿verdad? Pero por allá la escuché que aplaudió. Bueno, vamos a ir a Chalatenango y los voy a invitar a un cafecito con postre rico. Gracias. Bueno, me encuentro aquí con la familia Peraza. Venimos a Vida Mía a deleitar de un rico café. Pasen adelante. Gracias. Bueno, empujen por ahí. La otra. Y sentémonos donde ustedes quieran. Bueno, estamos en la panadería Vida Mía a café y vamos a deleitar de un rico café. Bueno, vamos a ir a la panadería Vida Mía a café y vamos a ir a la panadería Vida Mía. Y vamos a ir a la panadería Vida Mía. Vamos a ir a la panadería Vida Mía. La verdad es que los hemos aprendido a amar a la distancia. Gracias. Y tocó mucho mi corazón lo que hicieron con el niño y con Kevin. Con Kevin. gracias a los suscriptores que nos están apoyando mira la misión ahora era comprarle una cocinita verdad ya se la compramos le compramos el tambo de gas que mire y lo demás una sorpresita que tenemos por ahí el tambo de gas valía 40 dólares vale 70 para que vean que no solo las propiedades están subiendo nosotros nosotros somos mucha gente dice voy a hablar por adiós para que dios te bendiga pero nosotros somos los pies de dios somos el vehículo de él entonces eso también nos motivó a venir y sembrar ese granito de arena para ese niño saben qué bienvenido a la casa lo traje verdad y cuando se sentó en el sofá eso no lo grabamos pero dijo qué edad de televisión yo quiero uno así y lo vamos a comprar uno primero y lo que me impactaba de él es que decía que para para emprender y ayudar a otros si fuimos a comer al pollo campestre y las señoras levantó los platos y se llevó los huesos y entonces como nosotros le damos huesos a seo y a la perra ya un manjar pues un manjar porque los tipos trituran bien pero ya no lo hacemos entonces él me dijo y los huesos se los van no lo podemos llevar y para que le como sea mi perrito de él para canelo me dijo no te preocupes ya lo llevaron pero imagínense piensa en un perrito el corazón de ese niño y lo que me impresiona que él quiere crecer para ayudar a otros y ese corazón a mí lo que me tocó la mente de kevin es que quiere trabajar a pesar su impedimento físico verdad quiere trabajar de hecho esa canción yo la estoy dedicando a la juventud esa que voy a estar trabajando ya casi la tengo terminada y habla de los límites no que casi siempre el ser humano se forja límites aquí pero en realidad hay una guerra en tu mente pero cuando puedes superar eso puede salir uno de los límites que tenemos que quitarnos la mente yo yo y solo yo también exacto entonces si podemos ayudar y hacer el alcance de cada quien de cada uno porque no es que es que dios realmente imagínese que nos pide que debemos de comer si tu enemigo tiene hambre dale de comer entonces cuanto más a un niño como él y cuando yo digo a los pobres siempre los tendréis por qué porque entonces cómo vamos a ser tocados a dar si no hay pobres tenemos que tener los pobres para nosotros hacer misericordia correcto ahí está la obra pero bueno vamos a emprender ahí lastimosamente tú estás en horas de trabajo entonces vamos a volver para que compartamos y entonces tener más tiempo claro que sí está muy linda la casa y una familia muy bonita gracias gracias bueno y después de haber ido a tomarnos un cafecito y hemos estado por allá conociendo un poquito chalatelango ellos cristiano los las canciones de él bueno ellos nos han visitado ellos vienen de una parte cerca de orlando como se llama se llama masca en florida florida cerca de orlando cerquita hasta la ciudad de mickey mao que le dicen exacto exacto bueno ya disfrutamos fuimos a chalatelango nos dimos unos postres bien ricos a vida mía fuimos y el café estaba de toque ni se lo quería tomar para no deshacer la flor y como me lo tome con una pajilla y bueno y de esta manera estamos cerrando este vídeo a suscríbase a mi canal de le like comparta con sus amigos toque la campanita de esos comentarios para que sean muy importantes y ya nos despedimos con estos hermanos lejanos que nos han venido a visitar les abrimos las puertas de todo corazón con mi esposa bienvenidos y que tengan buen viaje gracias una palabra para una palabra para los suscriptores de everforever bueno denle like y suscríbanse al canal de ever está haciendo un buen trabajo gracias ya mencionaste el canal de él ya lo mencionamos también pasen por mi canal de tito peraza music ahí para que puedan ver lo que estamos haciendo y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal y suscríbanse al like y haga un comentario toque la campanita claro y luego vamos a estar poniendo el link en el vídeo tuyo para que se suscriban muy bien muchísimas gracias vamos a apoyarte de esa manera bendiciones bendiciones para ustedes y que dios lo guarde en el camino igual gracias gracias